El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero había miles y cientos porque si usted se lee la historia hermanos, en la Biblia no viene cuantos Pero si dicen que eran como 460 mil hombres sin contar mujeres y los niños y los jóvenes Entonces dice la historia que eran más de 2 millones los que Moisés llevaba a cargo Fíjense, más de 2 millones de personas Se imagina que cargo para ese hombre Pero cual es el punto de eso hermano, que Dios, Jehová de los ejércitos El Padre usaba a Moisés, usó a Moisés para hablarle a ese pueblo Y así como esta nueva generación que estamos aquí, Dios sigue hablando y hablando y hablando Muchos de ustedes se conocen la palabra Muchos de ustedes que son creyentes Podrá este mensaje hacerse el aburrido cuando dice Ah, otra vez, Juan 3.16 Pero hermanos, hay que no ser egoístas Porque hay muchos que todavía no conocen a Cristo O hay muchos que le abrieron el corazón a Dios Pero se apartaron de la presencia de Dios Amén Y que es lo que pasa hermanos, muchas veces Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo Pero las cosas del mundo nos atraen otra vez Y volvemos al cautiverio del enemigo Volvemos a la drogadicción, volvemos a la prostitución Volvemos a hacer las iniquidades Y volvemos la espalda a Dios Y donde está ese Cristo Que tú le abriste un día a su corazón Y lo dejaste entrar Donde está ese Jesús Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, hermanos Y como le vuelvo a repetir, y es necesario decir esto Como siempre, y si Dios quiere lo voy a decir, hermanos Mi vida pasada no era nada bueno Yo era un hombre alcohólico, borracho, era prostituto O sea, no andaba de esquina en esquina Sino que cuando yo andaba con varias mujeres y todo eso, hermanos Pero Dios me hablaba, me hablaba y me hablaba Y yo lo que hacía, hermanos Yo lo despreciaba, lo despreciaba y lo despreciaba Pero cuando me veía los apuros Cuando me veía en la cárcel, hermanos Yo caí muchas veces en Juárez Olvídese, el juez ya me conocía A mí me decía, al mundo otra vez tú Qué bueno que viniste, viniste a tus 300 pesos Y dice, hermanos Aquí en la cárcel también en Estados Unidos Aquí en el condado caí dos veces Estuve tres días por tíquetes ¿Cuál es el punto, hermanos? Es que es lo que pasa Que Dios está usando estos campos Para que aquellos Que no conocen de su palabra Aquellos, hermanos Que no saben quién es Jesús Lo han oído Pero no han tenido una relación con Él Escuche bien lo que te voy a decir en esta tarde Fíjate bien Una cosa es que Jesús El Padre El Hijo y el Espíritu Santo Está a un lado de ti Pero otra cosa es que viva adentro de ti Por eso le está diciendo He aquí, estoy a la puerta y llamo Si tú estás escuchando este mensaje Y estás captando lo que Dios te está diciendo Hermanos, ¿por qué te voy a traer esto también? Mire qué tremendo ¿Qué pasó en la escuela? Mi hijo estudia en la Irving Y hace poco jugó contra el equipo ese Donde estos bárbaros, hermanos Se pelearon en el campo Y uno de los jóvenes, si ustedes vieron Cómo le quebraron la quijada, hermanos Y lo que dice mi hijo Cuando ya pasó todo Dicen que no son los malos jóvenes, hermanos Los padres No eran los que se metieron a hacer esa barbaridad ¿Dónde estamos nosotros los padres? Poniéndole ejemplo Ahorita me tiraron a mis tres hijos, hermanos ¿Usted cree que no me calenté? Como que de repente se me quiso subir el viejo hombre Le decía hasta el hermano que está grabando No tengo fijada porque en Juárez me la quebraron a golpe Una vez nos agarramos con unos narcotraficantes Pero Cristo vive en mi corazón Y ya no puedo hacer las cosas del pasado Yo por eso le digo a mis hijos Ellos están en una liga En otra liga de su edad Por eso les digo Aquí se quiere encurtirle Pero Señor, ayúdame a que cuando los tumben No me enoje Tengo que, hermanos Pero también la vida de ellos tiene que evolucionar Tengo que dejarlos crecer Amén ¿Me está entendiendo este mensaje? Me está entendiendo este mensaje, hermanos Cuando Cristo vive en mi corazón Dicen la palabra Airaos, pero no pequéis Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo Y lo dice el capítulo 4 de los Efesios Versículo 27 Ni deis lugar al diablo Si Cristo ya vive en tu corazón En Juan lo dice bien claro Que si el hijo del hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Y Dios lo que quiere es libertar A su generación Dios lo que quiere es traerse paz En su corazón Miren, hermanos Si usted está viendo Yo sé que la mayoría Hasta dicen, ¿verdad? Que los rocones O ya los viejones No nos metemos en el Facebook No, si ya estamos Prenuncia enología también Hermanos Miren lo que están haciendo Este grupo ISIS ¿Cómo están matando A los cristianos, hermanos? ¿Cómo está el mundo evolucionando? Pero la maldad Se está yendo más allá De lo que nuestros ojos no veían Cristo quiere que tú Le abras su corazón en este día Tú podrías haber dicho Es que fui a jugar Porque me invitó El capitán Y la iglesia Norma El que te trajo aquí Se llama Jesús de Nazaret ¿Amén? Esto está tremendo, hermanos Dios está tocando La puerta de tu corazón Él ya no quiere Que viva sin cautiverio ¿Qué es cautiverio? Que le tenga encerrado El enemigo Ahora, como yo les digo Padres, también nosotros Los que ya estamos casados Muchos tienen hijos pequeños Que aprendan de nosotros Dios no quiere Que seamos religiosos Dios quiere que tengamos Una relación con Él Él quiere que vivamos Una vida plena Sana, hermano Yo a mis hijos Los dejo ir al cine Y muchas veces Cuando vienen Yo les pregunto La mayor ¿Qué película viste? ¿Qué te trajo el mensaje? Ay, vaca la pano Que esto y que el otro Qué bueno que entendiste Para que tú veas Qué camino vas a escoger Si tú ya le abriste La puerta a tu corazón Le digo a mi familia Si tú ya le abriste Y Cristo vive en tu corazón Tienes que apartarte De lo malo Amén, hermano Lo importante aquí Lo importante aquí Es como se dice Y ustedes han visto Hay unas drogas Que están destruyendo A la juventud Pero horriblemente, hermano Bendito sea el Señor Y que no se malentienda Ya ven nosotros La droga que usábamos antes Era buena Era casi pura Ahora es pura Pura porquería Lo que están metiendo La droga, hermano Y en el trabajo Es lo que me dicen Mira cómo te dejó Cómo te dejó las drogas, hermano Leoposí Bendito sea el Señor Que me rescató Si no O sea, estoy en un manicomio O como le decía el hermano ahorita El domingo Que hubo la masacre en Juárez Que mataron a cinco personas Venían desde este lado Se lo llevaron ¿Para qué lado? ¿Para qué? Para matarlos, hermano Se hicieron una masacre Para la gloria de Dios Yo estaba predicando En una iglesia En Juárez En Rancho Anapra Y me dijeron En el trabajo Oye, no te da miedo Pues que estás loco ¿De cuál fumaste, Leonor? Dicen Filipenses 1.21 Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Si uno muere Predicando la palabra Si uno muere Haciendo las cosas de Dios ¿A dónde vamos a ir? Por fe A la presencia de Dios Dios no está buscando Personas perfectas Escucha Porque por eso Muchos no quieren venir A los caminos de Dios Porque piensan Piensan, hermanos Que No, pues que me tengo Que ser religioso Es que ya no voy a poder Ni ver esto Y bla, bla, bla No, hermano No, no, no Estamos equivocados El mismo Espíritu Santo Te va a decir Que es lo que yo me quiero De ti Y de mí Amén Estamos entendiendo, hermano Sí Qué bueno que estás aquí Vos, te digo Acuérdate Una vez más Fíjate lo que pasó En esa escuela, hermanos Yo estaba viendo En el 26 Pasaron el video Varias veces Y cómo a ese joven Lo tumbaron Pero le cortaron Pero dicen que Incluso Está vetado ese video No quieren que lo pasen Completo Porque miran el campo En una escuela El problema Que se hizo tan grande, hermano Hace poco Nosotros también Estábamos jugando En una liga De esas que llaman Ligas piratas Y llevé a mis hijos Y era una rayada De máquinas Y un Y yo Ay, papá Cómo es un aquilio No te asustes Lio, esta es la vida Normal, secular No se acuerdan Lo bueno que no se acuerdan Cómo era yo Es lo bueno Porque estos camaradas No se comparan Lo que yo era Pero es como le digo Una vez también Llevé a mi hijo También Cuando jugó En aquel tiempo Estaban los indios Recién llegados Contra el Monterrey Me regalaron unos boletos Hermano Para hacerle pronto Un niño gordito Y siempre Mi hijo me dice Oiga, papá Mire ese niño Hoy día son 11 años Hombre Le salían rayos Y centellas Y los papás Ese es mi hijo Eso es lo que pasa Cuando no tenemos A Cristo en nuestro corazón Pero llega la maestra Y nos dice Mire su hijo Cómo se comporta Muchacho, tarado ¿Por qué te comportas así? Pero si el culpable Somos nosotros mismos Que nosotros mismos Por no tener Cuidado Su vocabulario Que es lo que está pasando Que estamos echando A perder La generación Hermano ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo Está aquí Y Él quiere Que por medio de Él Tú le abras su corazón Al Hijo de Dios Dice en Juan 3.17 Que porque el Padre No mandó al Hijo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por su Hijo amado Por Jesucristo Es tiempo hermano Es tiempo de que ya Los hombres de Dios Esta generación Empiecen A renovar A hacer cambios En la vida De este mundo hermano Tú y yo No lo vamos a poder cambiar Pero nosotros Si podemos cambiar Mientras que el Espíritu Santo El Hijo de Dios Tome el control De nuestra vida Amén Y les voy a decir Una cosa hermano Créanlo Y los que no van a la iglesia No se sorprendan Porque en las iglesias Donde hay más Son mujeres Los hombres Estamos poniendo el corazón Otra vez Endureciéndolo Porque le estamos dejando Toda la batuta A la mujer Tú lleva a mis hijos Tú lleva a los hijos A la iglesia Yo me quedo viendo Luego a la América Yo me quedo viendo La América Escuche bien hermano Dicen la palabra Los tesalicenses Dice bien claro En un abrir Y cerrar de ojos A la zonal de la trompeta Dice que los muertos En Cristo En Cristo Resucitarán primero Después los que hayamos quedado Serán arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Y así estaremos Por la eternidad Con el Rey de Reyes Y Señor de Señor Y te voy a decir una cosa hermano Esta palabra no es para asustarte Pero es para ponerte alerta Alerta hermano Cristo viene pronto Y si algún día Y yo sé que por fe Este mensaje Te va a llegar Léete a Mateo 24 Y las señales Lo dice bien claro Que lo que estamos pasando hermano Ya están sucediendo Y dicen nosotros Y es de nosotros Que no estamos tan Tan grandes de edad Eso siempre ha pasado Pero no hermano Ahora está peor Miren Juárez Vuelvo a reiterar Estamos aquí Un paso de Juárez Volvieron las matanzas Este hombre Que por el celos Mató a su mujer Y le hizo cachitos hermano No se supieron también Estamos en unos tiempos Tan difíciles hermanos Que Vuelvo a reiterarle Sabía usted Que si en este momento Usted acepta A Cristo en su corazón Y Dios le corta La respiración Usted prontamente Estaba A la gloria de Dios Y ya lo estoy terminando ¿Sabe por qué? Te voy a decir esto Y quiero que pongas Mucha atención Porque esto es lo culminante Yo sé que la mayoría Sabemos de la palabra Aunque no hayamos tenido Una buena relación Constante en una iglesia Pero todos sabemos De los dos ladrones Que estaban en la cruz ¿Qué le dijo uno? Tienes el Hijo de Dios ¿Verdad? Sálvate tú Y sálvanos a nosotros ¿Verdad? Más que le dijo el otro Tú no tienes temor de Dios Dijo este es justo Y está hablando de Jesús Cuando estaban los tres en la cruz Y le dijo Señor Cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo Que desde ahora Estarás conmigo En el paraíso ¿Quién quiere ir al paraíso? A la gloria de Dios ¿Quién quiere ir a la gloria de Dios? Porque si imagina Qué triste que Hagamos sufrir un infierno En esta tierra Y después Por la eternidad Ser enterrados Por la eternidad La mujer que estaba tirada ¿Y qué le dijo? Cuando le iban a apedrear ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo hermano? Le dijo Jesús Mujer ¿Dónde están los que te acusan? No le dijo prostituta No le dijo ramera Le dijo Mujer Con el amor y la compasión ¿Dónde está? Y volteó Y ella le dijo Señor Ninguno ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo tampoco Vete Y no peques más En esta tarde Dios te dice Entrégame tu vida Y ya no peques más Y si pecas Abogado tenedlo Si caes Dice el Señor Si el justo cayera Dice que Dios lo levantará Así es que si tú caíste Estás caído de la gracia Levántate en esta tarde Y vamos a hacer un compromiso con Dios Porque aquí estamos puros varones Póngase de pie hermanos Póngase sobre sus pies Y prontamente hermanos Porque esto es lo importante Dice en la palabra Que solamente los valientes Arrebatan el reino a los cielos Así como fuimos valientes Allí en el campo Así como estuvimos echándole todos los kilos Así Dios quiere que en esta tarde Si alguno no le conoce Pase enfrente No tengas miedo Si hay un líder en esta iglesia De este lado Invite Invite al que usted conoce Al que no conoce de Cristo De este lado Si alguno no conoce Y quiere pasar Que venga A recibir a Cristo ¿Qué dijo el Señor? ¿Es aquí qué? Estoy a la puerta y llamo Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga qué? Vida eterna ¿Quién quiere la vida eterna hermano? Entonces ¿Quién sería el valiente De aceptar a Cristo en su corazón? No te estoy predicando religión Te estoy predicando La palabra de Dios Ahora si hay alguno Que se apartó de los caminos Y quiere tener un encuentro con Dios Quiere renovar Esos votos con el Señor Pásele No tenga miedo Esta es la tarde Esta es la tarde Que Dios Te está tocando Porque como te digo Dios en este momento Te puede quitar la vida Porque el que quita Y da la vida Es Jesús Amén 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 Este mensaje Yo Como dice uno Confoncio Pilatos Yo me limpio las manos Este mensaje se dio Si tú no lo quisiste aceptar Y tú llegas a fallecer Y no digas Es que en el campo Nunca me predicaron Y va a decir Jesús Mira Te predicaron la palabra Pero tú no quisiste Porque te dio vergüenza Amén Amén Si no hay ninguno hermanos Este video está ahí Fundir Y va a ayudar a mejorar Para que Si usted no quiso Los que vayan a oír este mensaje Abran su corazón a Dios Amén Amén Así como vamos a luchar Por tener campeonato Hay que luchar Para la vida eterna Amén Incline su rostro Y vamos a orar Padre Te damos gracias En esta tarde Señor porque tú eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Señor se ha predicado Tu palabra Se ha dicho Señor Lo que el Espíritu Santo Ha querido traer Esta tarde Señor pon convicción En los corazones De cada uno De los que estamos aquí Señor Si alguno Señor por vergüenza O por cualquier situación No quiso Señor pasar Pero Vamos a repetir Estas palabras Hermanos Todos juntos Si alguno le dio vergüenza Pero vamos A interceder En esta tarde Y vamos a repetir Todas estas palabras Amén Señor Jesús En esta tarde Vengo a tu presencia Para pedirte perdón Sé que soy pecador Pero también sé Que tú viniste A morir por mí Y yo te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Y cuando yo esté En tu presencia Que tú escribas Mi nombre En el libro de la vida Gracias Señor Jesús Por el amor El perdón Y la misericordia Y yo te recibo Como mi padre Y tú recibe Como tu hijo En el nombre de Jesús Amén Yo lo bendiga Un aplauso Aplausos a Cristo Y yo le do Un aplauso Gracias.